Hola a todos, muy buenos días, buenas noches, no sé a qué hora nos estén viendo. Tal vez muchos pensarán que es noche, la verdad no. Pero nos costó madrugar, estamos aquí, empezamos desde las 4 de la mañana y estamos muy contentos porque les vamos a mostrar una vista maravillosa de lo que es nuestro hermoso Tlaxiaco. Y qué mejor que hacerlo con mi hermana, se las presento oficialmente. Mi hermana favorita y porque no tuve otra opción. Es la única, pero bueno, es mi hermana. Afortunadamente. Afortunadamente es la única, afortunadamente es la favorita. Afortunadamente siempre estamos acompañadas para todo. Así que hoy nos va a acompañar también con su hermosa voz. Es algo que siempre le he admirado. Y los invito a que nos acompañen en esta travesía porque tenemos que caminar mucho y la condición ya no nos presta. Pero yo sola, ¿eh? ¿Te da miedo? No. Ay, manita, hay que tenerle miedo. No, tenerle miedo. No, vine sudando y así. No, yo sudo mucho. No hay sudor, lo que pasa es que me eché un poco de agua para refrescarme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por fin, llegamos a la cima. Estamos en el Cerro del Tambor. Nos costó mucho la falta de condición. Les decíamos que empezamos a las 4 de la mañana. Claro, desde nuestras casas, porque estamos lejos, igual nos tomó mucho tiempo llegar hasta acá arriba, para los que no están acostumbrados a caminar, tomen su tiempo, realmente calculen bien. Recomendaciones, el camino está maravilloso, pero deben de cuidar la flora y la fauna siempre, a cualquier lugar que vayan, cuiden nuestra naturaleza y también por favor no tiren la basura, hay que respetar estos lugares. Entonces, ¿qué tal la caminata? Se me quedó medio pulmón allá abajo en el cerro, pero ya estamos en la cima, que es lo importante, muy bonito, la verdad el panorama es increíble, vale la pena, vale la pena. Todo sacrificio tiene una recompensa y esta es la recompensa del sacrificio que hicimos hoy. Todos los que vienen con nosotros están admirando este hermoso paisaje y bueno, les tenemos todavía más sorpresas, así que continuamos. Gracias. Hay algo que a mi hermana y a mí nos une demasiado, siempre me ha encantado estar sentada escuchándola donde sea que vamos, siempre la he halagado por su hermosa voz y ella lo sabe y si no lo sabe ya se lo dije. Ya me enteré, ya se enteró. Me acabo de enterar. Y bueno, es increíble también que ella me haya compartido esto desde muy pequeñas, siempre su seguridad para estar frente a las personas, esa semblanza de tranquilidad que te transmite, pero sobre todo la capacidad que tiene de transmitir las canciones a través de su voz a punto de que en muchas ocasiones me hace llorar y creo que eso es lo más importante o lo que más valoro de ella, que me transmite estas emociones. Y bueno, no sé, hoy que me quiera cantar, porque va a ser para mí, bueno y también para ustedes porque nos están viendo. No, es cierto, no soy egoísta, también les puedo compartir esta hermosa melodía. Tenemos una canción en común que nos encanta, no estamos dolidas, solamente adoloridas por la caminata, que quede claro, pero nos encanta. Pero es un tema que no son, no muy independiente a que si estamos adoloridas, no, porque me di como dos, tres caídas en este trayecto, pero bueno. No, este tema se titula Paloma Negra, es un tema de dominio popular, bueno mexicano, de folclor mexicano. Es un tema que la verdad desde muy pequeña empecé a ejecutar con la guitarra y pues que posteriormente me fue encantando, me fue encantando a llegar al momento en el cual pues con Yalixa siempre hemos hecho así como veladitas, convivios familiares. Yo creo que porque no me sé otro tema es el que siempre ejecuto. No es cierto. No es cierto. No, pero es el favorito, entonces siempre nos ha unido, nos ha unido esta melodía, la esencia del tema. Y pues nos encanta también compartirlo con todo el público. Sí, y además algo que se nos estaba pasando decirles es, mi hermana no ha tenido un entrenamiento de voz. Ella es algo nato que trae, siempre ha practicado a través de las canciones que ella escucha. La guitarra la fue aprendiendo gracias al profesor José Manuel, que tiene un grupo Raíces de Tlaxiaco. Él siempre ha estado igual apoyándola en esta travesía y muchas personas más que se ha encontrado a lo largo del camino. Ahorita nos va a compartir con la guitarra y esta canción. Si quieren llorar, háganlo. Total, nadie nos ve. Es muy cierto, yo creo que desde que comencé a cantar, pues no ha habido un entrenamiento tal cual de voz. Pero siempre he tratado de asimilar, no copiar melodías, tonos de artistas, de personas que aquí en la localidad cantan. Hay mucho talento tlaxiaqueño. Tratamos de captar esa peculiaridad de cada tlaxiaqueño, ¿verdad? La seguridad siempre ha sido en base a cada escenario que se va trabajando. Muchos me dicen, oye, pero te dan nervios pisar escenarios diferentes. ¿Verdad que ya no? No, al contrario, sí, sí, me da un poquito de nervios. Pero al final de cuentas, pues va domando el alma, ¿no? Va domando el alma y aprendes a trabajarlos y a seguir adelante. Y pues, como lo mencionaba mi hermana, gracias al profesor José Manuel Cruz Velasco, he tenido parte inicial de la guitarra, parte inicial de la voz. Y hay un tip muy bueno, siempre captar los sonidos de la naturaleza. Que la voz capte los sonidos de la naturaleza líricamente es maravilloso. Pero bueno, creo que vamos a dar paso al tema, ¿verdad? Ya no sé, sin maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. Y arrancarme y arrancarme y a los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, paloma negra, ¿en dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias deben ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. y agarraste por tu cuenta las parrandas. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irlo a buscar Ya agarraste Por tu cuenta Los porrondan Perdón las lágrimas Pero como les decía No estamos dolidas Pero así a doloridas De cansanción Siempre que Edith canta Siempre me hace llorar Y la canción tal vez Suena como dedicada A una pareja O algo así Pero Esta canción Ella la empezó a cantar Pero esta canción Ella la empezó a cantar Cuando teníamos Entre 10 y 11 años Y ahí existía mucho Esa ilusión de seguir adelante De continuar con sus sueños Edith siempre Siempre, siempre Decía Claro que se puede Vamos adelante Este No tengo un maestro No hay un maestro Pero ven, te enseño Nunca aprendí a cantar Nunca Yo no tengo la voz Pero siempre la jalaba conmigo Sí Aparte Aparte Independientemente de eso Creo que era un medio De sustento familiar Exacto Era agarrar la guitarra O irme a cantar acapella Creo que en los mercados Para pues a veces Conseguir un kilo de tortilla Esa es la razón Del por qué El sentimiento De esta canción Ella siempre Tenía que Ella siempre tenía que Buscar el sustento familiar Siempre Siempre Y hasta ahora No porque han cambiado las cosas Ella no No ha abandonado su sueño No, para nada Y además A mí se me hace increíble Que sin tener un maestro Sin tener esa guía Alguien profesionista Porque desafortunadamente En Tlaxiaco No lo hay O no lo había La mayoría de los músicos Que están aquí Son innatos Lo han hecho A través de su experiencia Y de las ganas De seguir adelante Así que Eso es lo que Se les halaga Y se les aprecia A los mixtecos Y en el ámbito De la música Así que Era increíble Ver como Ella tenía esas ganas De salir adelante Y escuchaba las canciones Y se ponía A repetirlas Y trataba De siempre estar atenta Para lograr Sacar estas canciones Así que Esa es la historia Detrás Del sentimiento De esta canción Y del por qué Se las queríamos compartir Porque realmente Es parte de nosotras Y es algo Que nos ha dejado Muy marcado Claro Exactamente Así como todos Tenemos una historia Detrás Pues esta es Esta canción Un parte de Pero pues siempre Le comentaba yo A mi hermana Bueno no hay maestros Muy pocos Le apuestan a la cultura En aquel entonces La cultura era Era de lo último A lo que se le podía apostar Era pues si Está cantando Pero y qué Está bailando Y qué Necesitan vestuario Pues sí Pero es a mí Que me va a generar Actualmente Pues hay una ventaja De que se le Se le están atribuyendo Ciertos Reconocimientos A la cultura Se está aplaudiendo Desde lo más alto Y pues hay más acceso Actualmente Los pequeñitos Pues pueden tener Un profesor Una profesora Yo no niego Que algunos pequeños Carezcan Pero pues igual Y los medios Son más abiertos Me he encontrado A niñitos que dicen Pues es que en mi pueblo No hay maestro Es que en mi pueblo No hay instrumentos musicales Es que en mi pueblo Y yo siempre les he dicho Tienen razón Y no los voy a juzgar Porque quizá Esa parte difícil Me tocó Sí, los sueños Se luchan Para que nosotros Logremos sueños Bueno, yo tengo entendido Que en la vida Existen metas Y logros Pero las metas Y los logros Son profesionalmente Y ya para los sueños Es más espiritualmente Como seres humanos ¿No? Que queremos Entonces yo les he dicho A ellos Ok, sus metas Sus sueños Sus metas Y sus logros Los van a encontrar Ustedes Luchando con disciplina Con la persistencia Estando ¿No? Pero los sueños Se cumplen Nutriendo el alma Y pues sabiendo ¿Qué quiere uno hacer? ¿No? Así nademos A contracorriente Pues se puede hacer Y yo siempre les he dicho Pues yo sé que ahorita Estás en tu pueblo Es difícil Pero va a llegar Y además tenemos Claro También que es complicado Acceder O tener el acceso A todo lo que comenta Mi hermana Pero ella estuvo Un tiempo trabajando Como maestra en artes Y todos los que Han tenido Esta dificultad Como maestro Se dan cuenta Que puedes implementar Diferentes formas Desde que Tráeme una lata Vacía Trae un bote Trae cuerdas Que encuentres Aquí ayudamos A armar un instrumento Ya sea la guitarra El tambor Como diferentes cosas Y eso es algo También que llena el alma Y ayuda A crecer Los sueños De los niños A continuar Con estas esperanzas Así que Creo que Este es un gran ejemplo Y el por qué Yo quería compartirles El talento De mi hermana No solo porque Sea mi hermana Sino porque siento Que es una forma De inspiración Y de Y es No solamente Una forma de inspiración Es un ejemplo De lo que ha sido Forjar tus sueños Continuar con el camino Y no abandonarlos Ni abandonar A las personas Que vienen detrás de ti Es siempre buscar Esa forma de seguir Adelante Y de decirles Hay carencias Hay límites Pero No te pongas El límite Más grande Que existe Que seas tú Mientras Tengas esa confianza En ti Lo demás Va a seguir Continuando Exactamente Se trata de eso ¿No? Siempre Siempre saber Que donde está El grano más pequeño De tierra Pues conforme Conforme pasan los años Y pues con trabajo Y también dependiendo Del ambiente Pues se puede hacer Una gran montaña Y así es esto Y hay que seguir adelante Y con mucha música Que es lo que le da vida Al alma Aparte de otras artes Perfecto Y pues Ahí lo va a cortar Miguel Va a cortar Esta trayectoria Porque estábamos lejos Y ¿Ya me paro? No Ahí Quédate Yo Me acomodo Gracias Además les digo Que esto no lo tenía Planeado Bueno Ni siquiera sabía Ya cuando estaba En la casa Le dije Alista paloma negra Pero no le dije Para qué Le dije Te vamos a hacer Unas tomas A ti Cerrada Pero nunca le dije Que iba Estar aquí Que le iba a hacer llorar Porque yo estoy bien chillona Yo también Pero Me aguanto Me aguanto Muy bien Pues gracias a todos chicos Y bienvenidos a este hermoso lugar La tres veces heroica ciudad de Tlaxiaco Oaxaca Para todos ustedes Que le iba a hacer llorar Y bienvenidos a este hermoso lugar